Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo que está aquí con like aquí Hoy el de la motito esa, hoy, 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 ese se va a comer más cemento hoy que una apisonadora De cemento, obviamente, no va a ser una apisonadora de... ¿Qué le pasa a la cámara? Uy, yo había petado por un momento, eh Vale, pues lo dicho, estamos aquí en una carrera de camiones No sé si es un parkour, creo que no es un parkour, es una carrera de camiones así en plan guay O sea, es un circuito de camiones Y espérate porque de momento... ¡Hola, hola, 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 hola! Pero tío, ¿qué pasa? Por favor, empujadme en el capó un poquito No, en el capó, he dicho en el capó, tío En el capó... Ah, bueno, no está mal Por lo dicho, estamos aquí en una carrera de camiones con obstaculillos y cosas así, varias Y de momento empezamos un poco mal porque me la he pegado ahí en el... En la primera carretera Tío, hay peña que lleva la moto Y espero que en algún momento la moto no pueda pasar por algún sitio y pierdan Porque obviamente ir en moto da mucha más ventaja que ir en camión O sea, pero de aquí a Pekín Ojo, se viene el adelantamiento Se viene el adelantamiento por el aire ¡Impresionante! ¡Madre mía! ¡Ay, la caída! ¡Ay, la caída! ¡Ay, es que este! ¡Gracias! Es usted muy amable, ¿eh? Ya podrías haber esperado un segundito a que me pusiera pie mirando para adelante Pero no A ver, lo dicho Esta carrera... Este turbo creo que es el típico turbo que no hay ni que pillarlo Pero bueno Es que hay que poner el camión siempre súper recto porque... Tío, venga ya, loco Es que no se puede manejar esto, tío Cada vez que esto bota, tío Es que bota más que yo que sé Que una pelota ¡Ja, ja, ja! Era la comparación más fácil que podía hacer Pero no se me ocurrirá otra cosa ¡Vamos, vamos! Eso es... Ojo a la curva, ¿eh? Ojo a la curva, ojo a la curva Impresionante, curva Vale, no está mal, no está mal, no está mal Vale, voy octavo Voy fatal, o sea, voy en la mierda Pero no pasa nada Soy feliz, amigos Soy feliz Vamos, vale Tiramos por aquí Con delicadeza Uy, 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 uy La que te iba a meter, compañero Como te me ponga por delante Te reviento la vida, premo ¡No! Esto yo sabía, esto yo sabía Que en algún momento iba a pasar Es que yo no sé de verdad Este camión, ¿cómo lo diseñaron? Yo creo que este... Que este camión tiene un fallo de diseño, ¿eh? Cuando lo crearon en GTA V Es que, como se te levante una rueda ¿Qué haces pitándome? Vamos a ver, ¿qué haces tú pitándome? Venga, toma un po' saco Pero vamos a ver, compañero ¡Hala, hala, 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 hala! Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien No sé cómo estoy pillando estas curvas tan cerradas En plan también, pero... Pero me está saliendo bien la cosa Cuidadito con la pared, vale Ahí lo llevas Ya vamos aquí un poco ¡Oh, qué buena, qué buena! Vale 21.58 De momento la carrera está muy guapa Lo que pasa es que no pillo al primero Y por muy guapa que esté la carrera Si no pillo al primero Pues me voy a poner muy nervioso de un momento a otro Ojo que me pongo cuarto Vale No, esta primera, ¿cuánto lo...? Vale, lo tenemos a 25 segundos, me dice esto 25 segundos, tío Eso es una locura No creo que esté tan lejos, en verdad Nada, estoy delante, ¿eh? ¿Está ahí delante, seguro? Creo que sí, ¿eh? A ver ¡Sí, sí, sí! Están aquí Pero aquí no están todos Ah, no, aquí está el tercero Y el primero está en cuenca, ¿no? El primero está a 26 segundos El primero... Claro, es que el primero tiene que ir en moto, seguro Claro, claro, claro Ahora lo entiendo todo Pero entonces yo soy... Uf, 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 uf Compañero A ver, ¿cómo te explico yo esto? ¡Te puedes quitar del medio! Venga, vamos Overbooking de camiones Vale, chicos Es que los que van primero creo que son motos, ¿eh? Vale No, no voy a poder saltar por arriba Tengo que saltar aquí Y ahora... Uy, 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 uy No, no, muy mal Muy mal, Dani Rep Muy mal, Dani Rep Muy mal, muy mal, la verdad Me cago en mi vida Chicos, de verdad Qué tristeza tengo ahora mismo dentro de mí Vale, y me... No sé si voy a poder llegar ahí arriba Vale, sí, llego, llego Noveno me pone que voy, tío De repente noveno Vale, no pasa nada Al menos voy a intentar... Recuperar mi posición tercera Que era muy bonita esa posición No pillo el turbo Es que estoy retrasado Es que soy tontito Vamos, vamos, vamos Es que estos turbos realmente no sirven para nada Porque te la pegas aquí Que, que, que... Adiós, amigos Qué asco, tío, de verdad Es que tengo la mayor mala suerte del mundo De verdad, décimo, décimo ¿Cuántos somos? Doce, madre mía En la mierda, ¿eh? En la mierda estoy ahora mismo ¿Cuántos puntos faltan? 37.58 A ver, realmente todavía se puede remontar O sea, hay que ser muy positivo para pensar eso, ¿no? Pero yo soy una persona muy positiva, la verdad Pero eso, voy a intentar remontar Pase lo que pase Y... Aparte de rebotar también Tirar a algunos suscriptores al vacío Que en esta cara no sé por qué Pero estoy recibiendo mucho bullying Y eso no me parece gracioso Vamos Tío, que no consigo adelantar a este hombre Que siempre me pone el culo en la cara Qué pesado El hombre del culo Uy, el hombre que se tambaleó Más que... Una peonza Madre mía Madre mía Esto no va a salir bien ¡No me estampes! Híjole Vale, vale, vale No sé cómo estoy haciendo esto No sé cómo lo he adelantado, la verdad No sé cómo lo he adelantado Sin acabar volando por los aires Como una paloma de una plazoleta Vale, a ver, compañero ¿Cómo te explico yo esto? Deja de ponerme el culo en tu cara Vale, se la lío, se la lío, se la lío, se la lío Aquí se la lío Aquí se la lío No, Reggie, mire, mire, mire Ahí está Lo adelanto, lo adelanto, lo adelanto Me intenta liar No me llega y está, genial Buenísima, buenísima, buenísima Vale, acaba de terminar el primero Pero yo tengo aquí una... ¡No! Otra vez, tío Otra vez, tío Otra vez Que avión se puede hacer cosas raras ¿Pero por qué? ¿Por qué, de verdad? Voy a llorar, tío Vale Medridani, ¿qué vas a hacer ahora? Ojo ¿Te imaginas que el punto está ahí? Quería hacer algo épico Porque es que ya Como voy perdiendo tantísimo Digo, ya me la había jugado, ¿sabes? Y si hago un adelantamiento épico Pues ya está Vale, se la está pegando todo el mundo, tío Lamentable Chicos Estoy en la mierda Voy noveno, tío Es que encima voy hasta mejor que antes Cuando me la pegué, ¿sabes? Uy, 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 uy Vamos Uy, 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 uy Vale, 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 vale Ahí está Giramos por aquí Es que, tío Si el camión se me pone a dos ruedas Yo qué quiere que te diga Pero es imposible girar Y si el camión se pone a dos ruedas Cuando le sale de la... Rueda Pues... Pues no puedo hacer nada con mi vida, ¿sabes? Acaba de terminar el segundo Cuidado con este hombre Uy, 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 uy ¿Cuánto falta? 53.58 Claro, es que lo suyo habría sido Que todo el mundo se hubiera puesto El camión Nada Mira, mira, mira Mira que hay proporción De poder pasar sin comerte la aspa Pues yo me como la aspa Porque así soy yo, ¿sabes? Porque así es mi suerte Yo nací sin suerte, tío Soy el ser humano sin suerte Me llaman Uy, 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 uy Uy, que te aplasto, compañero Cuidado Espérate que estoy aquí Tío, es que me pasa por debajo Pero te quieres quitar Ojo Vamos 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 No llego, ¿verdad? Sí llego, sí llego, sí llego Uy, voy a caer encima de una pelota, creo Aquí se puede apreciar la suerte que yo tengo en la vida, ¿no? O sea, la gran suerte El gran nivel de suerte que puede llegar a tener Danny Rep En esta vida Es que voy a quedar hasta en F, tío 12 segundos para... Sí, sí, quedó en F, quedó en F No rayes Hace tiempo que no quedaba yo en una carrera en F, la verdad Pero es que, tío, es que... Ojo, 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 ojo Ahí está, otra vez, otra vez contra el palo Chicos, mira, antes de que haya en F Vamos a por otra carrera Y como si no hubiera pasado nada, adiós Bueno, pues ya estamos aquí En el selector de coches A ver, espérate que no sé ¿Cuál me pongo, tío? Es que... Uy, uy, uy Vale, este, este, este Ay, sí, quedé tiempo sin jugar con este coche, tío Ese coche me encantaba yo cuando lo metieron en un DLC Porque tenía una decoración así de llamas Y estaba súper guay En fin Me he venido a una carrera normal Una carrera de estas típicas Así por las carreteras de los santos Tranquilita Porque la verdad es que estaba ya hasta los pi... Ha pegado el pi con el pi de que empezaba la carrera En fin Estaba ya hasta los pi... De... Tío, de las carreras con camiones por las alturas Eso es el coche que llevo detrás Creo que lo han sacado de un Mercedes antiguo Ese verde Eso es... Sí, sí, la parte de la entrada de ese coche es la de un Mercedes Os lo prometo Vale Chicos, hay que ganar esto ¡Uy, cómo corre este coche! Este coche es que me encanta, tío De verdad, está guapísimo Este coche he vivido grandes momentos con él, ¿vale? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, aquí la peña está muy agresiva Y además aquí existe... Uy, uy, uy Uy, 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 uy Adiós, Dani Rep Así es como Dani Rep llegó a la luna Me cago en vida Así es un coche que corre mucho Y también un coche que da muchas vueltas O sea, tiene un poco de complejo de peonza Espérate que de repente... ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vale Vale, chicos, son 6 kilómetros Mi suerte es algo... Es algo que hoy no existe, ¿vale? Porque... Mira, hay veces, hay veces, hay días que digo yo Mira, pues hoy, mira A lo mejor compro un cupón y me toca la vuelta, ¿sabes? Pero hoy es el típico día Que es que es mejor abrir la cama Y decir, de aquí no salgo Hasta que pase el día, ¿sabes? Y ya está, y ya está Porque sí, tío, porque hay días que es mejor acceso Pero no más nada Dani Rep es un hombre luchador Y luchará contra su propia suerte ¿Qué pasa? Que no me vas a dejar que te adelante, ¿no? Venga, pues ya te ha adelantado, crack ¡Ja, ja, ja, ja! Ojo Rebufito por aquí Rebufito por allá Te comes las señales Y Dani Rep te adelantará ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo estamos, niño? Vale Me pongo el séptimo Confío en la remont... ¡Uh! Vale, he tenido suerte, he tenido suerte, he tenido suerte He calculado que el tío le iba a dar marcha para adelante Y no iba a frenar en ningún momento Y así ha sido y así no me lo he comido ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no paro de reírme así como si fuera retrasado? No lo entiendo Vale, va, va, va Sí, sí, los pillo, ¿eh? 15 puntos de 38 los tengo ahí delante Vamos a ver Aquí delante hay un pelotoncillo Que va el quinto, el cuarto y el tercero Y después hay otro pelotoncillo más delante Que va el primero y el segundo El primero y el segundo Que yo sé que al final se la van a terminar leando Porque sí, porque los suscriptores estos son Son muy competitivos Y son capaces de matarte por ganar la carrera Pero matarte en la vida real, ¿sabes? Son capaces de mandarte un sicario a tu casa A que te reviente la cabeza con una pistola de calibre 50 No, no creo que lleguen a tanto, ¿no? Pero... Madre mía, madre mía Vale, 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 vale Buenísimo, buenísimo Esto se viene la remontada Se viene la remontada, chicos ¡Se viene la remontadita! ¡Turu, tutu, 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 tutu! ¡Adiós, compañero! Vale, estamos tercero Tenemos aquí delante el segundo y el primero Le frenamos a este un poco Uy, ya te veía las intenciones Ya te veía las intenciones, crack No sé cómo cojones me ha adelantado tan rápidamente Se habrá tirado un peo de esto que suena Y lo habrá propulsado Hasta el infinito Adiós, amigos Vale, 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 vale El verde lima se le acaba de pegar Estamos el blanco y yo Estamos el blanco y yo Adiós, blanquito Estaba rico, amigo Estaba rico el palito A ese hombre ya se le ha quedado Cara de palo para toda la vida Pero para toda Vale, espérate porque voy primero Claro Y el coche va más lento que nunca en la vida Porque ya sabéis que cuando vas primero el coche Te va súper lento y me van a pillar Falta cuatro puntos de control Los tengo detrás pegados Chicos, esto no pinta nada bien Esto no pinta nada bien O sea, es que yo pinto mejor Que esto No sé qué estoy diciendo Me adelanta por la izquierda Que sí ¡Ahí está! ¡Qué buena! Vale, 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 vale Lo he hecho genial, lo he hecho genial Lo he hecho genial, lo he hecho genial Lo he hecho genial La meta hacia delante La meta hacia delante Métela delante al azulito No metemos por medio Esto puede ser muy épico O puede ser lo más patético de la historia Creo que va a ser lo más patético ¡Ojo! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Vale, parecía que iba a ser épico Que iba a destrozar yo a todos los coches Pero al final Me he comido una mierda más grande Que la de una vaca extrañida Pues nada Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Y favorito Si os ha volado Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y perdonad por el grito ese final Que pareció un pavo real Porque hoy rimo tanto, tío Voy a irme para las batallas de callos ¡Adiós! Un beso a todos ¡Qué sensual!